listo ya te vas acercando ya está en vivo y 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 Niño o niña que diga yo, más fuerte, ¿quién tiene una mamá preciosa, hermosa, chismosa? Lo dicen los señores, dicen la verdad, ahora sí que creen, vamos a dar estos anillos al Niño o niña que, ¿quién se quiere llevar este anillo? El niño o niña que venga rápido, hasta acá rápido, me dé un beso en la boca Dice la niña, está más guapo que mi papá, no, no es cierto niña, me caíste bien niña, toma tu regalo ¿Cómo te llamas? Eli Ah, qué bonito nombre, no es cierto, no me creas, es show, nada más está bonito, ¿cuántos años tienes? Siete ¿Veintisiete? Órale, estás bien conservada ¿Cuántos? Siete ¿Treinta y siete? No manches, pues qué crema usas, ese de pons o qué chihuahuas ¿Y eres soltera o casada? No Dice que no le hace a eso, vamos a ver, bueno, ¿pero qué creen? Que hay una festejada bien guapa ¿Cómo se llama la festejada bien guapa? Magui ¿Quién sabe? ¿Cómo? Magui Magui ¿Y ya vino o todavía no ha llegado? Sí, ya llegó ¿Dónde anda? Acá Ahí, está, aguante los aplausos para Magui, que escuche los aplausos Pero qué creen, también López Obrador le mandó una beca de la ayuda, vamos a darle su dinero, ¿verdad? A ver, alce la mano Magui Un tamás Mira, su beca de los jovencitos para que sigan estudiando A ver, que lo mandó López Obrador Mira, para que no sienta envidia Vamos, no es cierto Es tu mejor amiga ¿Algo bonito que le quieras decir a tu amiga? Que la quiero mucho Buen de los aplausos, chivador Pero trajiste regalo, nada más así Que yo ve cuánto, dos mil pesos de golpe Y libre la camioneta que está ahí afuera No importa, a ver, cuando le dé las llaves No, no es cierto Ah, no salgas con tus quinientos, no manches No, no es cierto Este, son de la escuela, amigas de la escuela ¿Sí? ¿En qué año van? Bueno, yo voy en segundo de secundaria Ah, segundo de secundaria Bueno, guayate los aplausos para su amiga, chihuahua Algo bonito que le quieran decir a la festejada por acá Ah, mi amiga, mi amiga guapa No te pregunté tu nombre No, no te lo pregunté ¿Verdad? ¿Soltera o casada? Casada Ah, casada, ¿cuántos años? Uy, mucho Eso ya es promesa, ¿verdad? No, no es cierto Este, algo bonito a la festejada Algo chido que le quieras decir Que se la pase muy bonito hoy en su día Y que muchas felicidades Ah, fuerte, los aplausos Porque, ¿qué crees? Ya su último payaso Ya pasa la etapa de la de jovencita Ya, ya, ya ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Este, por allá La señora guapa Que no vino hoy Y se volteó para allá Algo bonito que le quieras decir a la festejada Ah, fuerte los aplausos Gracias Vamos a ver ¿Quién va a cantarle más fuerte a las mañanitas? ¿Los de este lado o los de este lado? Ah, disculpen, perdón ¿Quién va a cantar mejor? ¿Los de allá? ¿Los de la mesa 1? ¿Los de la 2? ¿Los de la 3? ¡Los de la 3! ¿Quiénes son más inteligentes? ¿Los de las mesas o los niños? ¡Los niños! ¿Quiénes son más feos? ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los mídenlo! Dice mi amigo Dice Chin Me hubiera cambiado para allá Este ¿Alguien más que le quiera decir? Ah, aquí están Mira los del PRI Vinieron La fuerza del PRI ¿Verdad? Los jóvenes del PRI Ahora Ah, son 100% Ah, entonces si eres moreno López Obrador te mandó esto Que te compres otro y te dé diabetes No es cierto Vamos a ver Se ven bonitos con sus colores del PRI Aunque sean de morena Vamos a ver No es cierto Este show Este Que Carelli Carelli Luis ¿Verdad? La youtuber ¿Verdad? ¿Te pareces? No, no es cierto Este Ah, lo bonito La festejada Manita Preciosa Hermoso Ya sácala más seguido No manches De un payaso guapo Y se emociona Estoy casado No, no es cierto Vamos a ver Este Bueno Primero Chamacón Chamacón ¿Cómo te llamas? Eric Ah, qué bonito nombre No es cierto No me creas Es show No, así está bonito Chamacón Este Algo bonito A la festejada No, que felicidades Y que se la pase muy bien Muchas gracias Cuéntenos 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 No, no es cierto No, no es cierto Es show Karen Es show Entonces, si son de Eran del free Y se cambiaron a morena Ah, está bien Está bien Pues, vántelos aplausos A la festejada Ahí está el cabello Resucitó No, no es cierto No, no es cierto Ya llegó el pastel ¿Quién va a querer el pastel? Y mi novio lo trajo ¿Sí sabían que era mi novio el de azul? No, no es cierto Es show El show ¡Vántelos aplausos a la festejada! No, no te asustes ¿Sí? No te asustes Este Ahora sí Antes de empezar el show ¿Qué creen? ¡Sí! Que vamos a darle más aplausos A la festejada Porque ella es su último payaso Y al siguiente año Le van a traer a los guapayasos Para que le bailen Mira qué guapo No, no es cierto Es show No, no es cierto Mira Él es de Del pan Bueno Ahora sí Vamos a cantar A las mañanitas ¿Sí me ayudan? A una chica bien guapa Que se parece a su ¿A quién? A su mamá Párteles aplausos A su mamá guapa Si no le aplauden Ya no los van a invitar Pero también nos invitó ¿Quién más nos invitó? Su Su papá ¿Y su papá está guapo? ¿No está guapo? ¿Sí? Que no, niña No le siento Vamos a ver Cuántos aplausos Al papá guapo El papito chulo Hermoso Si no le aplauden No le vuelven a invitar Bueno Bueno Ahora sí Vamos a cantarle A las mañanitas Una princesa hermosa Que cumple ¿Cuántos años? 14 14 14 Chismosito de la fiesta Beso al que no cante Pasa a su lugar Esto Mucho cariño Mucho amor Le cantamos bien fuerte ¿Sales? Hoy por ser día de tu santo Me venimos a cantar Más fuerte, qué linda Linda está la mañana En que vengo a saludarte Y de este lado Venimos todos al gusto Y la será En el santo Y de este lado Dices Que tú naciste Cantaremos Todas las flores De este lado Cantaremos así La glúa del bautismo Cantarán los ruiz Señores Más fuerte Llegué De amaneciendo A la luz Veníamos Dios Más fuerte Llegué Le levanta Vení De mañana Mirá que Ya amaneció Más fuerte Los aplausos A la festejada Hoy vamos a cantarle Una porra Cuenta de tres Una Dos Tres Chiquitibumba A la bimbo Más Chiquitibumba A la bimbo Más A la bimbo A la bimbo Más 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 Muerte los aplausos Y los fuertes ¡Pum! 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 ¡Viva! ¡Y más bien te los aplausos a la gente pura! ¡Ahora sí! ¿Quién quiere regalos? ¡El niño o la niña que diga yo! ¡No! ¡No escuché! ¡No! Bueno, vamos a dar muchos regalos. ¿Pero qué creen? Que aquí los traigo. ¿Quién quiere llevarse todos los regalos que traigo? ¡No! ¡Ah! También traje paletas. ¿Quién quiere una paleta? ¡No! ¡No escuché! ¡No! ¡No! ¡Ah! Pero la primera paleta ¿a quién se la damos? ¡No! ¿A quién se la damos? ¡No! A la festejada. ¿A quién se la damos? ¡No! ¡No! ¡Bestejada, jala el papelito. ¡Y también dale una a tu amiga para que no sienta feo! ¿Para que no siente envidia? ¡No no es cierto! ¡Hálteles aplausos a la festejada! Ahora sí, ¿quién quiere paletas? Ay, no se pierde Mueve, métele el colmillo Bueno, ah, sí No, no traigo Si no, ya las vieron ocupadas Ah, sí No, ahorita está ocupada en el show Ubícate, por favor, abre Google Maps y piérdete No, no es cierto Bueno, discúlpela, eh Es que viene borracha No, no es cierto, eso ¿Quién se quiere llevar? Eso No te va a peinar, no manches Ahora sí, ¿quién se la quiere llevar? A la paleta Pero a ella, no es cierto Está rotito Bueno, vamos a dar regalos Al niño ¿Quién se quiere llevar una paleta bien sabrosa? ¿A quién le gusta el dinero? ¿Quién se quiere llevar uno de mil? Bueno, vamos a darle al niño o niña que aplaude Me ayude a cantar esta canción Que vengan los aplausos Y todos cantando La, 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 la La, 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 la Todo el mundo en esta fiesta Divertirlas Lo que vayamos diciendo Repetir Aplaudir Todo el mundo Aplaudir AVE y todo el mundo AVE y Ahora sí, ¿quién quiere regalos? El niño o niña que le aplauda más fuerte la festejada Porque, ¿qué creen? Ya es su último payaso Pero antes que todo, antes que nada Denme diez segunditos porque les voy a dar más regalos ¿Quién quiere billetes? ¡No! Bueno, vamos a dar billetes, vamos a dar regalos al niño o niña ¿Quién se sabe la canción de Mariposita? ¡No! ¿No escuché? ¡No! ¿Más fuerte? ¡No! Bueno, el que la cante más fuerte Se lleva uno de a mil, ¿sales? ¿Ya están listos? Mariposita está en la cocina Así hay que morir con la madrina ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Choc, choc! ¡Una vez más! ¿Quién va a ganar? ¿Las niñas o los niños? ¡Los niños! ¿No escuché? ¡Los niños! ¡Más fuerte! ¡Los niños! ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Ya están listos? ¡Cocina! ¡Echa en la cocina! ¡Hazle el chocolate para la madrina! ¡Jocín, jocín! ¡Pata de palo! ¡Ojos de vidrio! ¡Y nariz de nuestra mamá! ¡Choc, choc! ¡Cocina! ¡Está en la cocina! ¡Haciendo los tamales! ¡A la madrina! ¡Totito! ¡Y! ¡Pasar de palo! ¡Ojos de vidrio! ¡Y nariz de nuestra mamá! ¡Choc, choc! ¡Qué bonitos niños! ¡Fuerte los aplausos para estos bonitos niños! ¡Los niños cantores de Viena! ¡Los niños los trajimos! ¡Son cantores de Chalco! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahora sí! ¿Quién quiere regalos? ¡No escuché! ¡Más fuerte! ¡Vamos a darle regalos al niño o niña que diga yo! ¡No! ¡De qué color es el cielo! ¡Las nubes! ¡El pasto! ¡Mis dientes! ¡Cómo que amarillos niño! ¡Bueno! ¡Vamos a dar más regalos! ¡Ah! ¡Están bien bonitos! ¿Qué creen? ¡Adivinen que hay adentro de la bolsa! ¡No dulces! ¡No se pica los dientes! ¡Ay zapatitos! ¡Están bien bonitos! ¿Quién se quiere llevar uno? ¡Pero el primero! ¿A quién se lo tengo que dar? ¿A quién? ¿A quién? ¡A la festejada! ¡Muyérense los aplausos a la festejada! ¡Vamos a darle un zapatito! ¡Bueno mejor un anillo! ¿Quién se quiere llevar este anillo? ¡El niño o niña que diga yo! ¡El niño o niña que grite más fuerte! ¡Ahora no les doy nada por litones! ¡No, no es cierto! ¡Vamos a dar estos anillos al niño o niña que se ponga bien abusado! ¿Sales? ¿Ya están listos? ¡Bueno! ¿Quién se los quiere llevar? ¡Ahora no! ¡Vamos a dárselos al niño o niña que ha... ¡Vamos a darse las manos y las mueva de un lado a otro! ¡Al señor, señora! ¡Y cante más fuerte esta canción! ¿Ya están listos? ¡El que la cante más fuerte! ¡Ay, ay, ay, la, 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 la! ¡Ay, si se la sabe la canción! ¡Al que la cante más fuerte se lleva el anillo! ¡Es la canción más dedicada para quién! ¡La bestecada! ¡Y dice! ¡No los de los viejos es feliz! ¡Y tu mirada sabe mentir! ¡No los escucho! ¡No tiene caso continuar así! ¡Si no me amas es mejor morir! ¡Y dice! ¡Pres de hace tiempo! ¡Es igual! ¡No los escucho! ¡Misma y me tratas mal! ¡Y ante mi Dios! ¡Vía a curar! ¡Más fuerte! ¡Y te quiero! ¡A este lado, como dice! ¡Ya están listos! ¡Y dice! ¡Adiós, amor! ¡Yo voy de ti! ¡Y esta vez para siempre! ¡Y sin más atrás! ¡Porque sería fatal! ¡Adiós, amor! ¡Y de ti! ¡El amor de tu vida! ¡Lo dijiste una vez! ¡No hiciste querer! ¡No me duele perderte! ¡No me duele perderte! ¡Porque me fallaste! ¡Muente los aplausos! ¡Ya llegó mi tía! ¡Muente los aplausos para mi tía! ¡Ahora sí! ¡¿Quién se quiere llevar todos los regalos que trae? ¡Lo escuché! ¡Bueno, ya sé qué voy a hacer! ¡Van a concursar todos! ¡Pero va a concursar el que la aplausa más fuerte la festejada! ¡No me duele perderte! ¡No me duele perderte! ¡No me duele perderte! ¡Ahora sí! ¡¿Quién de ustedes sabe la canción de Bob Esponja? ¡No! ¡El que la cante más fuerte se lleva el amiguito! ¿Sale? ¿Ya están listos? ¡Estamos listos! ¿Cómo dicen? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¿Y dicen? ¡Bom, es boca! ¡Bom, es boca! ¡No me duele perderte! 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 más alce la mano y que me diga cuántos años cumple la festejada ¡Catarse! ¡Suéltelo, aplausos! El niño, niña, que me diga en qué año va la festejada ¡En primero! En el 2023, niño Si serás acusado, niño Pero me caíste bien, niño Una ayuda de López Obrador, mil pesos para tu domingo Ahora sí ¿Están listos? ¿Quién quiere más dinero? Vamos a dar todo este dinero ¿Quién se lo quiere llevar? Vamos a ver Vamos a dar más dinero al niño o niña Que me diga de qué signo zodiacal es la festejada Vamos a preguntarle a la niño sauria A ver niño sauria Es acuario Es acuario Es mil pesos Fuerte los aplausos para su mejor amiga Por eso sabes, porque es tu mejor amiga No manches Bueno Ahora sí ¿Qué creen? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, fuerte los aplausos a la festejada! Ahora sí Que voy a dar este anillito Al niño, niña, señor, señora Que adivine ¿Cómo se llama este tema? Pero no diga la respuesta Nada más alce la mano ¿Sale? ¿Ya están listos? ¡Sí! ¿Quién va a dar? ¿Los niños o los señores? ¡Sí! Bueno, tú va A ver si se la saben Pongan mucha atención No digan la respuesta ¿Quién alzó? La niña sauria ¿Niña sauria? ¿Cómo se llama el tema? Es de Merlina No, no Los locos a la Eso sí Ahora sí Tres personajes Que salgan de Los locos Adams ¿Quién sabe? A ver 10, 2, 1 Piénsalo con calma ¿Quién sabe? Tres personajes A ver De Merlina, Homero Y dos niñas Vete los aplausos Vida Ahora la que sigue El niño, niña Señor, señorita Señorito Que me diga Esta Que está más difícil Pongan mucha atención No digan la respuesta No vas a alce la mano A los jovenazos A ver El jovenazo Que está A sobrar Dragon Ball Seguete Los aplausos Para el cachetón Por favor Barbera Gracias Tres personajes Que salgan en Dragon Ball Niños ¿Quién sabe? Goku Hay allí ¿Quién sabe? A ver Vegeta Bulma Y Goku Aplausos Chihuahua Mientras que ahora no ven caricaturas Los ponen a estudiar ¿O qué Chihuahua hace? A ver ¿Quién se sabe? Esta Esta está más difícil Le pongan mucha atención A ver si se la sabe ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? Todos los regalos del payaso Ahora vamos a regalar un gatito ¿Quién quiere un gatito? A ver Bueno Vamos a darle al niño Niña Que se ponga bien abusado ¿Eh? ¿Ya están listos? A ver Patrulla Cuéntenos aplausos Chihuahuas Y hasta que te arrebataron Uno No manches Te querías llevar todos los regalos A otro niño A era de PRI ¿Verdad? Pásale Hasta más Te asustaste Este tema ¿De qué película es? ¿Quién se lo sabe? Póngale Toma mucha atención ¿Quién se la sabe? Ah, por allá ¿Cómo se llama señora? Por un corteo No, vos en usted señora Póngale Usted no sale su regalo Lo siento Nada más por payaso Nada es cierto La que sigue Ya están listos Niños y niñas Señoras y señores Señoritos y señoritas Ellas y ellas Y ellos Vamos a ver ¿Quién se la sabe? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La señora se lo pone De ahí a su hijo ¿Cómo se llama? Son dos personajes ¿Cómo se llaman? No, otro cachito Otro cabrero Otro cachito No, otro cachito No, otro cachito No, otro cachito ¿Quién se va a saber? ¡Masha y el oso! ¡Masha y el oso! ¿Quién de ustedes sabe cuánto pesa un oso? ¿Cuántos? No. ¿Quién sabe cuánto pesa un oso? ¿Quién tiene? A ver. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Estás equivocado, no pensé. Vamos, dame, siente. Cómprase un amigo. ¡Eso! Ya, margado. No, no es cierto. Vamos a ver, ahora sí. Vamos a hacer un concurso chicles bomba para que dé más dinero, ¿sales? Pero la festejada es la que tiene que decir qué iba a pasar, ¿sales? La festejada es la mera mera y tú vas a decir, ella, él, ¿sales? Desde tu lugar. Bueno, en primer lugar, pues, la tenemos que aplicar a tu mejor amiga, ¿no? ¡Que pase a su mejor amiga! ¡Vete los aplausos! La gente la aplaude a tu mejor amiga. De este lado van las mejores amigas. ¿Soltera o casada? Situación sentimental, ¿cómo le pones? ¿Complicada? ¿O lo mataste? No, bueno. Ahora sí. Ahora sí, vamos a preguntarle a tu mejor amiga, a la festejuda. Festejada, escoge a una señora o una muchacha que la ayude a tu mejor amiga. ¿Quién te gustaría? Pero que sea para hoy, de preferencia. ¿Y quién te gustaría? ¡Arriba, arriba! ¡Pero la mano bien arriba! ¡Vete los aplausos para la tía! De este lado van las chicas guapas, por favor. Este, entre ustedes, bueno, este, festejada, escoge otra chica o señora que la ayude a ellas dos. ¿Quién te gustaría festejar? Con calmita, pero no te presiones, ¿eh? Que sea para hoy, de preferencia. ¿La mano bien? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Ah, ah, fuente los aplausos para Panchita. ¿Cómo se llama Panchita? ¡Arriba! ¡Ay, señor! ¡La mano bien arriba! Gracias. Ahora, escoge a otra chica igual de guapa que ellas tres. O señora, ¿quién te gustaría? ¡La mano bien arriba! ¿Quién? Al revés el pastel. ¿Cómo se, Panchita? Para Panchita, ¡vete los aplausos! Bienvenida, qué guapa. No es cierto, no me creas de show. Así está guapa. Ahora van a ver cuatro señores o jóvenes aquí de este lado. ¡Festejuda! El primer joven o señor, ¿quién te gustaría que pasara? Ah, tu chambelán. ¡Que pase el chambelán de la festejada! ¡Feste los aplausos para Rigoberto! ¡Bienvenida, Rigoberto! ¡Qué guapo eres! No, no es cierto, no me creas de show. ¿Quién te gustaría que le ayudara? Señor joven de sexo masculino. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Ah. Ah. ¡Que pasen, Desgraciada! ¡Los aplausos! ¡Para mi compadre! ¡Aplausos! ¡Qué! ¡Que! Vamos a hacer lo más emocionante. ¡Que pase! Bueno, compadre, de este lado, manos con... De los dos, ¿quién te gustaría que pasáramos, compadre? Que pasen los dos de una vez, que pasen los dos a todos los cabros, y la gente les aplaude. Gracias, hay chihuahuas en el... ¿Quién va a ganar? ¿Ustedes o los hombres? ¡Los hombres! ¿No escuché? ¡Los hombres! ¿Quiénes son más inteligentes? ¡Los hombres! ¿Aquí en China las mujeres son bien? ¡Los hombres! ¿Aquí en China las mujeres son bien? ¡Los hombres! ¿Los hombres son bien? ¡Los hombres! Déjalo con su chamarrita roja y negra y su hija parece que vienen de luto que les murió su mogo Vamos a darle sus papelitos y vamos a poner música ¡Arriba, arriba! ¡Los hombres! 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 Gracias por ver el video.